En el marco del proyecto del Plan de Gestión Integral de Residuos Óleos, PEGIRS, se vienen realizando diversos talleres y uno de los temas principales es el aprovechamiento de los residuos óleos que se generan diariamente. En esa oportunidad se trabajó con el vidrio en la decoración de botellas y las mujeres como siempre son las protagonistas. Las mujeres que están presentes aquí vienen de acá del municipio, son mujeres que son muy empoderadas con estos temas y que nos han venido apoyando en todas las actividades que hemos desarrollado. En esa oportunidad las botellas que iban directo a la basura son recuperadas para que adornen los centros de mesas de muchas casas en Yarumal. Aprovechar estos vidrios, más que todo envases de vinos, de whiskeys, para convertirlos en centros de mesa, centros de mesa que muchas veces nos cuestan dinero en otras partes y hoy con mucha creatividad, con mucho material reutilizable, las vamos a convertir en unos bonitos centros de mesas para las casas de las personas que están aquí asistiendo. ¿Qué materiales se están utilizando para estos talleres específicamente en esta de vidrio? Bueno, hoy vamos a utilizar, vamos a hacer tres técnicas de reuso de vidrio. En una pues vamos a utilizar cabullas para redondearla toda, hacer un bonito centro de mesa. Para otras vamos a utilizar encajes, flores y para la otra ya técnicas de pinturas y unas servilletas que se van a delinear y plasmar en estas botellas ya acabadas de pintar. Marinela Casas es una de las participantes de este taller, quien manifestó que es importante aprovechar estos elementos, ya que ayudan tanto al medio ambiente como a la economía del hogar. Aprendimos a hacer unas botellas que prácticamente las botamos, todo el mundo no le damos el uso que se debe de dar y se hacen unos arreglos militos para la sala o para un arreglo de flores con un material que todo el mundo bota y se le puede dar un uso muy distinto para un lugar de la casa.